Es un ejercicio con la técnica Kyo Jitsu. Es una finta, es un engaño nada más. En este caso vamos a poner el jambo para que lo tomen. En este caso vamos a poner el jambo para que lo tomen. O sea, con una sola mano, ruidate con dos, cátate una. ¿Sí, verdad? Vean, la técnica empieza de esto. Sango, giro y hago la presión ahí. Entonces de ahí puedo controlar. Acá lo importante es cómo se cierra este triángulo. Dale espacial. Uno, dos, ahí. Y cierra. Y ahí giro para cualquier lado. ¿Sí? Es importante que su compañero los ataque de manera correcta. O sea, con tanto un paso y con guardia. Así. Así. ¿Por otro? Así. No todo aguado que pide. No todo aguado que pide. y la 41 del libro del soque stick fighting si es una guerra doble esta es la llave 1, 2, 3 1, 3, 2, 3 3, 2, 3 1, 3 2, 3 1 1 Vamos a entrenar esta técnica Katahinu Empieza de un agarre doble Pero en este caso la vamos a hacer de un agarre y de un golpe Aquí está el Shihán Carlos que hoy nos vino a visitar